Chicas, ¿quieren tomar algo? A mí se me toca algo frío. ¿Qué? Se llevó mi arma y mi placa. ¡Atrápalo! ¡Vamos por él! ¡Túbalo! ¡Túbalo al auto! ¡Sube, sube! ¡Qué sencillo! ¿Puedes creerlo? ¿Qué hacemos? La seguiremos, pero no pueden descubrirlo. ¡Déjame mi manzo! ¿Me va a alcanzar? ¡Maldito! ¡Me voy a arrancar la cabeza! ¡Vas a arrepentirte! ¿Qué es esa chica? ¿Una corredora? ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Oh, no! ¡Tomaste la ruga! ¡Quedo de mía! ¡Está loca! ¡No, no lo haces! ¡Estoy furioso! Es de goma, ¿no crees? ¡Apárame ya te tengo! ¡Eres mío! ¡Qué fuerza! ¡Qué! ¡Excelente! ¿No juegues tanta violencia para un bolso? No es solo un monso, es mi vida. Lo entienden, lo entienden. Lo máximo, lo máximo, lo máximo. ¿Puedo ver lo que hizo? ¿Qué pasa?